¿No te pasa que sientes la necesidad incontrolable de mover las piernas por las noches? Pues esto se llama síndrome de las piernas inquietas. Este síndrome se va a producir más cuando la persona está sentada, acostada y mucho más por las noches. Este síndrome va empeorando con la edad, incluso puede llegar a interrumpir tu sueño ya que se da mucho más cuando estás acostado y por dormir. La persona con síndrome de pierna inquieta siente como cosquilleos, hormigueo, choques eléctrico, etc. Este síndrome se lo puede asociar a niveles bajos de hierro, a diabetes, ansiedad, embarazo, daño medular o renal, entre otros. Para mejorar el síndrome de la pierna inquieta, puedes frotar tus piernas, masajearlas, hacer movimientos con tus piernas, tener baños con agua fría o caliente. Esto puede mejorar mucho ese síndrome. También se puede utilizar algunos fármacos como son los relajantes musculares. Espero que este dato te haya servido.